El doctor Mario Méndez es director de la Clínica de Neurología de la Conducta en la Administración de Veteranos de Los Ángeles y profesor de Neurología y Psiquiatría de la UCLA, Universidad de California. Su vasta formación médica incluye la medicina interna de la neurología, así como un doctorado en psicología experimental. Su área de investigación se focaliza en los aspectos clínicos de la demencia frontotemporal y otras enfermedades neurodegenerativas focales. Es un placer para nosotros tenerlo aquí, ya que nuestro grupo de investigación ampliamente se focaliza en la demencia frontotemporal, por lo que va a ser un placer escucharlo. Mario. Esta es mi primera visita a Argentina, es un país singular, es increíble. Y bueno, pienso que me van a invitar otra vez, ¿no? Porque me gustaría mucho regresar. Y especialmente le quiero dar las gracias a mi anfitrón, que ha sido excelente y me ha tratado muy bien. Bueno, permítame, voy a continuar en inglés porque... Bueno, yo tengo menos excusas que los otros, porque yo vivo en los Estados Unidos, ahí nací, ahí viví toda la vida. Bueno, quiero empezar... Déjame cambiar. Cambio de idioma, ahora sí cambió de idioma. Quiero empezar entonces con una de mis citas favoritas. Y creo que esto nos va a poner en contexto a todos. En primer lugar, los sentimientos sociales son instintivos o innatos en los animales inferiores. ¿Por qué no deberían serlo en el hombre, entonces? Freud dijo que el inconsciente de un ser humano puede reaccionar sobre el de otro sin pasar a través de la conciencia. Este tipo de procesos son muy básicos para la conducta social y son innatos en la mente humana y en el cerebro. Ahora voy a hacer una pequeña disgresión porque la última vez que me entrevistaron los periodistas argentinos, hicieron un artículo sobre mí y hablaron de cómo yo había dicho que la moral estaba ubicada en el lóbulo frontal. Justito aquí adelante. Y publicaron mi inventario de la moral. Yo pensé, qué maravilloso. Tal vez... ¿Estoy muy cerca del micrófono? Tal vez esto sea buena publicidad. Pero cuando recibí las fotos, me las mandó Facundo. Y me habían puesto justo al lado de un chimpancé. Y el título decía, Méndez cree que los chimpancés tienen ética. Mi mujer me preguntó si yo tenía otra novia. Y bueno, a partir de ahí empezaron los problemas. Así que bueno, en estos minutos que tengo para hablar con ustedes, quiero hablar de cuatro temas. Aquí en pantalla pueden ver la agenda de mi presentación. De lo primero que quiero hablar es de la demencia frontotemporal, que es un modelo excelente sobre la organización innata de la conducta sociomoral en el cerebro. Yo soy neurólogo y nosotros crecemos con estudios de lesiones. Pero hoy creo que tenemos un modelo muy bueno desde el punto de vista de la enfermedad. Y esto es la demencia frontotemporal y eso es lo que trataré de demostrarles. Quisiera tratar de responder la pregunta de por qué la demencia frontotemporal está implicada en la conducta sociomoral. Quiero hablar un poco acerca de la moral y la identificación de la persona en esta enfermedad. Y si nos alcanza el tiempo, les voy a presentar algunos proyectos de investigación. Algunos puntos básicos. Primero, respecto de la demencia frontotemporal y sus síntomas. Del 5 al 8% de las demencias y obviamente el 13,5 al 15% de ellas tiene un comienzo generalmente luego de los 65 años. Yo escribí el impacto epidemiológico de este tipo de demencia. En general puede empezar en los años 50, es más común en los hombres que en las mujeres. Y en general es la apatía, la desinhibición y anormalidades en el habla. Las tres características de esta condición. Cuando comienza en etapa muy temprana, hice estudios en Brasil hasta Japón, cubriendo el Reino Unido, los Estados Unidos. Todos ellos han demostrado que para este tipo de síndrome de demencia frontotemporal hay en realidad en un 50% un inicio bastante temprano. Desde el punto de vista de características generales, diremos que es variable, hay muchos síndromes. Y el más importante es el cambio de conducta en el comportamiento socio-homoral. En general 10 al 15% es genético. En los otros casos es patológico. Justamente está la proteína Tau comparada con la TDP43. Hay una proteinopatía. Y el gerenciamiento es administración sintomática y conductual. Y las características básicas del diagnóstico de este trastorno, hay diversos criterios como ustedes saben, pero entre ellos hay una disminución en la conducta social y personal, un deterioro. Hay un cambio en estos criterios generales, en el International Consortium se han hecho muchos aportes respecto de estas características generales. Y va a cambiar el criterio general. El comportamiento socio-homoral en la DFT, bueno, hay un uso generalmente de, por ejemplo, falta de tacto. No tiene un comportamiento adecuado. Se usa un lenguaje, eso es. Hay contacto físico inapropiado. De repente una mujer, imagínense, en la mitad de su vida está muy entusiasmada y enamorada. Y tocarle sus partes pudendas a los hombres y cuando ellas, claro, sí, le toca el brazo primero, le toca luego otra parte. Yo recuerdo una vez con esta paciente que había venido a la clínica, directamente, bueno, quiso tocar ahí las cejas, todo, en fin. Inclusive en Los Ángeles esto también es una conducta poco apropiada. Otros pacientes pierden lo que llamamos las emociones socio-homoralas. Jorge Moll, que trabaja, Jorge Moll, fantásticamente. Yo escuché mucho hablar de él y de su grupo y ha escrito muchísimo sobre otros temas. Hablamos, si acuerdan, de la culpa, la empatía, muchas veces quedarse sin saber qué hacer, perplejo ante situaciones. Hoy aprendí mucho, de hecho, sobre todas las charlas que escuché. En fin, todo eso se producí también en un aumento quizás de la criminalidad. Algunos pacientes terminaron finalmente en la cárcel porque habían cometido delitos penales. En estas imágenes es diferente lo que vemos según los pacientes. Hay una predominancia de la atrofia prefrontal en varios estudios. Se ve con estos resultados claramente cómo se había ido trabajando en las diferentes áreas del cerebro. Lo que nosotros hicimos con mis colegas en San Francisco también, los de mi universidad, los de San Francisco, fue determinar cómo es la patología que va del área vetromedial hasta el área singulada. Y en la etapa temprana de esta enfermedad, algunos pacientes se habían enfocado en la región anteriotemporal. Y a medida que se va desarrollando, se disemina del anterior temporal hacia otras regiones con un mayor compromiso del área vetromedial. Ahora, ¿por qué justamente la demencia frontotemporal está implicada en la conducta y comportamiento sociomoral? En primer lugar, he demostrado que esta patología en la corteza prefrontal ventromedial tiene que ver con que esta región participa muchísimo en el reconocimiento de las emociones a través de las expresiones faciales, la empatía, como nosotros hablamos anteriormente, con sus diferentes aspectos, se pierde mucha autorreferencia en cuanto a las emociones. El doctor Moll también nos mostró que toda el área derecha anterotemporal está involucrada con la dimensión sociomoral y en este caso está muy deteriorada. Los que tienen comportamientos sociopáticos tienen una perturbación también de la moralidad, del sentido de la humanidad. Y me voy a concentrar en los últimos dos ejemplos. En contexto neurológica, tenemos una gran herencia, se acuerdan, la de Phineas Gage, ese señor que había sufrido ese accidente, era un trabajador de ferrocarriles en Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos, muy serio, y justamente cuando tenía 48 años, años estaba trabajando en los ferrocarriles como siempre, y se produjo su accidente al explotar la carga explosiva y la barra metálica insertarse en su cerebro. Bueno, obviamente a veces después de todo este accidente, a veces la gente hasta hacía chistes, mira cómo cambiaste, no tenés el mismo carácter, etc. Pero, como ustedes saben, esa barra de metal había ingresado en su cerebro y ha afectado el área ventromedial, tal cual la vemos en esta transparencia. Damasio luego tomó toda esta información, la reconstruyó, y este individuo que antes era serio, responsable, ya era irreverente, utilizaba siempre lenguajes oés, procás, no mostraba diferencias hacia sus congéneres, obstinado, caprichoso, vacilante. Bueno, muchos profesores que yo conozco tal vez responderían a esta descripción. Pero bueno, en fin, Phineas Gage es el ejemplo típico de una lesión cerebral. Aquí tenemos otro paciente con demencia frontotemporal, que tiene que ver con una pequeña digresión que voy a hacer ahora. Este señor que ustedes tienen aquí, ¿alguien lo conoce? ¿Ustedes conocen a este señor? No. Bueno, entonces le voy a enseñar algo. Se trata de un famoso psiquiatra norteamericano, Walter Freeman, y se llamaba como el gran lobotomista. Walter Freeman decide ir a Portugal y se entera de Eugais Moniz, de ese señor, como poder llevar a cabo operaciones de lobotomía, hacer grandes perforaciones en el cerebro y practicar lobotomías. En la década del 1930, 1936, para ser más precisos, comienza a efectuar lobotomías con diferentes procedimientos, lobotomías transorbitales, procedimientos que daban por resultado lesiones muy importantes. Y el resultado general es lo que ustedes ven aquí. Y lo aplicaba a diferentes enfermedades y condiciones, desórdenes. Por ejemplo, este individuo de la izquierda, que parece muy serio, responsable, se transformaba en un tipo que no le importaba mucho las cosas, temerario, irresponsable, podríamos decir. Y el doctor Parvici y yo, hemos visto algo así, como este señor en la boca, y tenía un cigarro en la boca, vimos un tipo muy parecido a este que ven fotografiado aquí. De manera que esto era como una medida iatrogénica. Entonces, todos estos datos tienen que ver con los cambios sociomorales que provoca la demencia flotemporal. Hay menos reconocimiento de emociones faciales. Mi amigo Rosen ha hecho justamente estudios donde demuestra también lo que acabo de decir. Otro amigo mío, Rankin, demostró que disminuye la empatía en la teoría de la mente, como lo dijo Gregory, hay emociones autorreferenciales, un comportamiento sociopático, y declina el nivel de moralidad en general. En cuanto a comportamiento y conducta sociopática, muchos de mis pacientes terminaron en la cárcel, como yo les dije, porque de alguna manera tocaban a los menores, por así decirlo, eran cletómanos, robaban artículos de diferentes tiendas, tenían accidentes de tránsito, en fin. Había una falta total de responsabilidad, una temeridad absoluta. Con lo cual, aquí en estas ilustraciones vemos ejemplos de la historia, donde justamente ustedes ya tendrán sus sociópatas favoritas aquí. Yo los elegí para compartir esto con ustedes. Algunos de nuestros pacientes, por ejemplo, bueno, tenían un comportamiento sexual demasiado atrevido, tocaban partes pudendas de otras personas, incurrían en accidentes de tránsito en público, o, por ejemplo, arrollaban a alguien y desaparecían. Bueno, robaban comida, quizás de alguna manera en el mismo restaurante, o iban a comprar productos al supermercado y se llevaban la comida. Entraban sin ser admitidos, de manera imprevista, en la casa de cualquiera. En fin, yo recuerdo un paciente muy, muy inteligente, debido al Massachusetts Institute of Technology, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él entraba, entraba en la casa de cualquiera.